Hola, chicos. En este video les voy a mostrar cómo pueden descargar cualquier video de TikTok en su PC o computadora portátil. Esto funciona en todos los dispositivos. Solo sigan estos sencillos pasos y podrán descargar cualquier video de TikTok. Y lo mejor de esto es que ni siquiera se molestarán con la marca de agua que pueden ver en el video de TikTok. Así que pueden descargarlo sin la marca de agua. Ahora, lo primero que deben hacer, muchachos, es seleccionar el video que desean descargar. A continuación, deben hacer clic en compartir e ingresar el video en la parte inferior derecha. Pueden ver esta flecha, este botón para compartir. Hagan clic en él. Bien, voy a recargar esta página. Tal vez algo esté roto aquí. Bien, muchachos. Lo siento, hermano. Lo siento, hermano. Hagan clic en compartir y luego en copiar enlace. Solo muevan el mouse a este botón, como este botón para compartir en la parte inferior derecha. Y luego hagan clic en copiar enlace. Eso es lo que debemos hacer, muchachos. Solo queremos copiar el enlace. A continuación, debes buscar snaptic.com, ¿de acuerdo? Este es el sitio web. Asegúrate de buscar Snap. Este es el sitio web, snaptech.app. Lo siento, no es eso, sino snaptech.app. Y luego pega el enlace aquí. Y luego aquí, como puedes ver, puedes pegar el enlace aquí, control V, hacer clic en descargar y luego hacer clic en descargar servidor 01. Y el video se descargará a tu PC o portátil en unos segundos. Como puedes ver, en la parte inferior izquierda, puedes ver el video. TikTok, dilo para que pueda terminarlo bien. Bien, gracias, hermano. Ahora, así es exactamente, muchachos, como pueden descargar videos de TikTok en PC o portátil. Nos vemos en el próximo video. Si este video te ayudó, dale me gusta, suscríbete. Avísame en los comentarios si esto funciona. Nos vemos en el próximo video.